Este año hemos tenido aumentos en escuelas muy significativos. Por ejemplo, en el caso de la escuela aeronáutica, el crecimiento con respecto al año pasado fue de más del 100% en aspirantes a ingresar. La escuela militar anduvo cercano al 30% de crecimiento. Es decir, es un número muy importante. Creo que habla de un avance de la jerarquización que tiene la profesión militar dentro del espacio académico. Es decir, es una opción que crece en la consideración académica y en la elección que tienen muchos muchachos y muchachas para adoptar. Me parece que está también muy vinculado en todo el trabajo que se ha hecho, que veníamos hablando recién, que se ha hecho durante todos estos años, y este año en particular, de cercanía y vinculación con la sociedad civil. Las Fuerzas Armadas han estado, es una de las medidas y las decisiones que hemos adoptado este año. Han estado al lado de los ciudadanos de los uruguayos y más que nadie al lado de los uruguayos que más necesitaron en los momentos más difíciles. Abriendo las unidades militares para que tuvieran un baño caliente, un plato de comida caliente y una cama caliente en momentos muy difíciles del invierno. A todos aquellos uruguayos que estaban en situación de calle, tendiendo tiendas de campaña en hospitales, repatriando uruguayos, cuidando las fronteras. Es decir, una cantidad de actividades al lado de los uruguayos que ha profundizado la opción militar y la carrera militar y ha jerarquizado esto. Me parece que eso es uno de los motivos, es una de las razones de ese crecimiento. Puede haber otras, pero me parece que la opción académica de la formación militar es una opción que este año por lo menos ha tenido un crecimiento señalado. ¿Hay disponibilidad de cupos ante esta demanda que menciona? Bueno, lo que pasa es que hay un proceso de selección, porque los cupos son limitados y se anotan, por supuesto, una cantidad, y hay un proceso de selección, que es académico y es físico también. Nosotros estamos tomando también decisiones en lo que significa, lo que se llaman los criterios de aptitud física para ingresar. Les cuento, por ejemplo, que eliminamos, por una disposición que tomamos antes del final de año, la enfermedad celíaca como una enfermedad que limitaba el ingreso a la carrera militar. Nos parece insólito que en el siglo XXI no poder comer harinas de trigo, de avena, de centeno, sea un límite para una persona que estudia una carrera, sea militar, sea médico, o sea ingeniero, o la que fuere. Y eso lo eliminamos. Y creamos una comisión a nivel técnico, porque estas cosas, lo profesional, lo científico, tiene que estar por arriba de cualquier otra consideración. Creamos una comisión integrada por epidemiólogos, infectólogos, médicos laboristas, legistas, abogados, para analizar todas las condiciones que estaban establecidas hace muchísimos años atrás de aptitud física, para ver cuáles están vigentes y si tienen alguna razón. Esta que le decía la celiaquía es una. Le agrego otra, el HIV positivo. Nos parece que es anacrónico absolutamente y discriminatorio que la condición de HIV positivo sea una condición limitante para estudiar una carrera académica, la militar, o cualquiera que sea. Por lo tanto, yo tomé la decisión antes de fin de año, le decía que en el mes de noviembre, eliminé de la condición de HIV positivo como circunstancia negativa para ingresar en el personal subalterno y en los servicios de las Fuerzas Armadas. Y le pedí a la comisión esta que yo le decía recién, que analice, en el caso de las escuelas, técnicamente, revise todas las condiciones de aptitud, especialmente el tema del HIV. Porque, vuelvo a reiterar, me parece absolutamente anacrónico que esta condición de HIV positivo sea un impedimento para que usted estudie la carrera que se le ocurra estudiar. Me parece que en el siglo XXI esas cosas no pueden entenderse.